De esas dos peceras va a tratar de pescar también la baña, ¿no? La baña, que también es economista, a diferencia de ti, es un economista que fue ministro de los Kirchner, ¿no? No se podría decir que es un economista liberal en modo alguno. De ninguna manera. ¿Cómo describirías tú a la baña? ¿Es un economista de qué tipo? Es un gran ignorante la baña. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande un aplauso para José Luis! ¿Por qué crees eso? Está absolutamente sobreestimado por una sociedad progresista. ¿Sobreestimado? Totalmente sobreestimado. A ver, para que se tengan claro quién es la baña, la baña controló precios prácticamente en un gobierno que había sido elegido por el pueblo, el gobierno de Perón de los 70, pero era casi una dictadura ya. O sea, los controles de precios que hizo la baña eran controles de precios soviéticos. No sabía eso. Unos 10 años más tarde fue miembro del equipo económico de Alfonsín que nos llevó a la hiperinflación. Eso sí lo sabía. Bueno. La baña recibió en parte una parte no menos del trabajo sucio hecho por Remel Znikov, cuando tuvo que hacerse cargo de la bomba esa que estaba por explotar, que era la convertibilidad. Pero la baña fue el que reimpuso las retenciones, por ejemplo. Un impuesto a la exportación. ¿No te parece un impuesto ridículo que cuando el mundo se está matando por venderle cosas al resto del planeta, en Argentina haya un impuesto para exportar? O sea, si tú quieres armar un negocio y quieres exportar, a vos te ponen un impuesto. Bueno, la baña reimplantó las retenciones después de casi 12 años que habían sido eliminadas por Menem. Como ministro de Economía de Néstor. Sí. La baña fue el que estableció un límite a la faena de ganado vacuno, cosa que destruyó a la ganadería argentina. La baña ayudó a destruir el poco libre cambio que había en el Mercosur, cuando en el 2005 hubiera correspondido tener libre comercio durante el Mercosur, empezó con media proteccionista. Y la baña, no te diría que es ni siquiera el autor intelectual, pero es el mentor intelectual del robo que la gente sufrió en el 2008, por parte de Cristina Kirchner, cuando se estatizaron los fondos de pensión. Claro. Porque la baña, varios años antes, empezó a hinchar con esto de que las FJP habían sido una estafa. Las FJP podrían haber sido caras o baratas, pero la plata que estaba ahí adentro era la plata de la gente, era el ahorro de la gente que había ahorrado por ley durante 15 años, no era plata de las FJP. Entonces la baña parece parte del problema, no es la solución de ninguna manera. Y ya que hablabas de las pensiones que fueron, de las que fueron, que fueron indebidamente saqueadas. Ah, perdón, perdón. El gran colofón de la baña, la baña es culpable de que Argentina haya perdido el juicio en Nueva York por la deuda externa a mano de Griesa. Porque la baña, que era ministro de Economía cuando envió al Congreso, que después se lo ponen y se sancionó por ley, una ley, que es la ley Cerrojo, que violó todos los contratos de deuda que había firmado Argentina durante los 90, motivo por el cual perdimos el juicio de la deuda, a la ley de lo cual Argentina estuvo 15 años en default. Así que bueno, perdón. No, 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 pero tu respuesta ha sido muy consistente, ¿no? A los políticos hay que juzgarlos por su trayectoria. Gracias. 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 Gracias.